Ay, mi Eugenita preciosa, qué difícil es olvidarte Después de amarme ciegamente, hoy pretendes alejarte, hoy pretendes abandonarte Tú me has dicho que nunca te alejaría sin gratar Tú me has dicho que jamás te olvidarías, paloma, si mi vida moriría Con todo cariño, para todas las espinitas preciosas En especial, paradigma, turbes, gloria, tallana y esquina A gozarse a mí, dibujo toda la vida Tú me has dicho que nunca te alejaría sin gratar Tú me has dicho que jamás te olvidarías, paloma, si mi vida moriría Contigo, Buqueña, voy a gozar, contigo por siempre he de vivir Contigo, Cholita, he de pasar, contigo mi vida hasta morir Contigo, Buqueña, voy a gozar, contigo por siempre he de vivir Contigo, Cholita, he de pasar, contigo mi vida hasta morir Es, 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 venga Oye, es cuando Contigo, es, 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 así, así, bien, ahí, cuando ya no puedes acosarte Es, 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 venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!